Música Hey que tal mi hermosa comunidad de Quetiro, soy Prince Vázquez y hoy te traigo otra gran banda ecuatoriana Ellos son Metal Kill desde Guayaquil Fue formado por Paola Monroy Torres en el año 2007 En el año 2009 grabaron su primer single titulado Kill Your System y Sucio Poder En el año 2013 graban Deben Morir, tema que sea incluido en su primer disco que salió el 31 de octubre del 2015 titulado Así se forjó el metal El trabajo fue presentado en el Festival Noviembre Negro, evento organizado por la banda al que asistieron nada más y nada menos que 1500 personas La agrupación ha compartido escenarios con bandas internacionales como Malone, Transmetal, Luzbel, Ana Banta, Riot, Enforcer, entre otras más En diciembre del año 2017 lanza el álbum Autodestrucción su segundo trabajo que incluyó demos, ensayos y un tema en directo En noviembre de 2018 lanzan el tercer álbum titulado Nosotros Somos la Independencia La agrupación ha tocado en más de 20 ciudades del país en festivales como La Semana de Rock, Noviembre Negro, Atahualpa Rock o Rionfest, entre otras más En el año 2022 lanzó su cuarto trabajo discográfico Hermanos de Rock and Roll Este trabajo estuvo integrado por varias bandas emblemáticas de Guayaquil con los miembros de varias agrupaciones que forjaron el Rock por Tenis Hay integrantes de bandas como No Toque, Blaze, Profecía, Mike Albornoz, Demolición, Excalibur, Orion, Garkus, Dogma Pagano, Feats of Hate, Incarnatus, Abismo Eterno, Misterio, Umbral de Muerte, entre otras más Esta es una producción discográfica que tiene temas de varios géneros tales como el Hardcore Punk, Trench Metal, Dead Metal, Black Metal, Power Metal y Heavy Metal Metal Kill está conformado por Paolo Monroy Torres en la voz principal Carrington Alaba en la guitarra Carlos Freire en el bajo y coro Joan Saiteros en la guitarra Y Jonathan Izquierdo en la batería Así que ya sabes, si quieres saber más de tus bandas favoritas no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que tiro Y recuerda que somos Resistencia Audiovisual ¡Nos vemos! Es Es Dis dłulipo . El Cebollado De las madrinas me gusta Con chifle y pan